Háblame, la película de terror que más que terror te pone a pensar. Para pensar, señores. Ya como que empieza el mood yendo hacia Halloween, se vienen cada vez más estrenos de películas de terror. Y qué mejor manera de iniciar con esta película, porque lo primero que te llama la atención es que es una película australiana. Y es muy raro ver una película australiana en este lado del mundo, pero llegó hasta acá porque ha sido un gran éxito en taquilla. Más que una película de terror, yo la sentí como misterio, porque como tal no sentí ese miedo, ni creo que ni siquiera me asusté como tal. Me llegué a sorprender, pero no me asusta. Aún así llega a ser entretenida y como es de misterio, vas tratando de descifrar poco a poco cómo van yendo las cosas. Al fin y al cabo, esta es una caída al infierno, un camino hacia el abismo y vemos cómo el personaje principal, que es justamente esta chica que se llama Mia, cae cada vez más bajo y más bajo y nosotros acompañamos ese camino. Otra cosa que llama la atención de esta película es que, si bien les dije que es australiana, esta película está hecha por youtubers. Para ser más exactos, Danny y Michael Philapoo, Philapau, Philapap, no sé cómo se dice. Al parecer tenían un canal dedicado a las películas, bueno, a parodias de terror de ciertas películas como Harry Potter, Star Wars, y terminaron involucrándose en los efectos especiales de pequeñas películas, o bueno, películas de terror, pero no tan grandes como la de Babadoc, si es que han visto esa película, estos dos youtubers estuvieron metidos ahí en los efectos especiales y terminaron creando su propia película que es Háblame, siendo un rotundo éxito alrededor del mundo. ¿De qué trata la película? Justamente vemos al personaje principal, Mia, que sufrió la pérdida de su madre, lo cual la ha llevado un poco a alejarse de su papá, su relación en su familia casi es inexistente, y más que hablar acerca de toda la situación, ella prefiere evadir todo e irse con su amiga que se llama Jade. Ahí digamos que ha formado como que una segunda familia, también con el hermanito de Jade y la mamá de Jade. Tiene una amistad con Jade, de esas típicas de que se la vive en la casa de su mejor amiga, casi su mamá está nada de decirle, oye, ¿qué no tienes casa, hija? Porque se queda en la noche, se queda a dormir, o sea, es como si fuera su segunda casa, la casa de su amiga Jade. Bueno, entonces ella quiere salir de este ambiente cerca de su papá, porque le recuerda justamente a su mamá, y para distraerse deciden ir a una fiesta acompañado de su hermanito. En esta fiesta sí hay cosas de fiesta, pero también se encuentran con una mano. Una mano fantasma, bueno, no es fantasma, es como una mano que te hace ver fantasmas, más bien. Abren esta puerta hacia lo desconocido, hacia el inframundo, hacia los espíritus. Y todo te lo muestran como una especie de reto viral, algo como que los chicos se graban agarrando esta mano y dejando como que todos los espíritus entrar. Pero esto lo vemos como desde una perspectiva de ambiente, de risas, de ajaja, miren este reto, cómo se meten los fantasmas, podemos ver fantasmas, qué cagado. Termina siendo un problema, pero después voy a ahondar en esto. Y como pueden adivinar, esta chica, al estar en un estado tan vulnerable, tanto emocionalmente como psicológicamente, al tener esta experiencia, cada vez más vemos cómo empieza a tomar y tomar y tomar peores decisiones, hasta su declive. Lo podría decir como que es una historia, es que no recuerdo muy bien el término, pero camino hacia el abismo, o sea, la perdición, o sea, vemos como este personaje, uuuh, se decae toda su historia. Para no subir, porque el camino del héroe, que es una estructura narrativa, usualmente el héroe pues cae a un abismo, y ahí es cuando renace y vuelve a tomar fuerzas, y de ahí para adelante. Bueno, aquí nada más vemos como el personaje principal se cae al abismo. No les voy a despolear más, porque creo que con esto ya es toda la historia completa. Más que nada esta película es una película de misterio, si es que ustedes esperan ser asustados, o ver monstruos demasiado terroríficos, o si les gusta el gore, porque bueno, te entiendo que muchas personas disfrutan del gore en las películas de terror. Esta no es una película así, pero no tiene el tono demasiado subido. Momentos en los cuales de una película de terror, donde todo está en silencio, y de repente te ponen un sonido muy fuerte, con una imagen de un monstruo en tu bujeta. No hay tantos momentos de esos, a lo mejor y me equivoco, pero según yo no hay jumpscares. Y está muy bien porque luego las películas de terror se terminan convirtiendo más en cuantos sustos logran cometer en un lapso de 5 minutos. Así no funciona esta película, esta película te va adentrando al mundo, y cada vez vas descubriendo más de los personajes. Como dije, siento que es más de misterio, porque vas resolviendo más o menos qué es lo que está sucediendo. Al grado de que al final de la película, muy probablemente, si van con más personas, van a terminar debatiendo de qué es lo que pasó y qué no es lo que pasó. Por eso digo que esta película de terror, más que terror, te pone a pensar. Pero eso es algo bueno porque también narrativamente se sustenta muy bien en todo lo que quiere mostrar. Los propósitos de esta película son uno, experimentar. Se nota que a los creadores youtubers les falta todavía como que, como atreverse todavía más. Siento yo que sí hicieron mucho su sello. Hay muchos movimientos de cámara bastante interesantes. Y eso yo creo yo que es lo que más llega a brillar. También el diseño de sonido es muy, muy bueno. Como que les digo, siento yo que le falta todavía un poco más de práctica. No sé cómo decirlo. Los monstruos. Ah, también el maquillaje. El maquillaje de la película es muy bueno. Como les estaba diciendo, los monstruos, los momentos, la tensión, el terror. Siento yo que todavía se puede más. Si bien lo hicieron bien, lo hicieron decente, lo hicieron cool, utilizando las mismas herramientas y utilizando ya su experiencia después de hacer esta película. Creo yo que estos dos creadores nos pueden traer todavía más y mejores películas de terror. Para mí esta es la punta del iceberg porque hay también otro propósito que es hacer una saga de películas. Después de la saga de películas del conjuro y de las sagas de películas en general, como que es algo que se busca mucho en la industria. Y me parece ser que esta película, como es mucho de misterio y realmente no te soluciona mucho del universo en el cual se encuentra, sí puedes explorar más allá con todo lo que esta película pone sobre la mesa. Y más que ya se anunció la precuela de esta película, pareciese ser que el propósito era sentar las bases para una saga de películas relacionadas a la mano o relacionadas a este mundo de fantasmas. Los temas que toca son dos muy, muy fuertes. Uno es el proceso de duelo de una persona. Y dos, es el uso de sustancias. No pude no ver esa analogía, pero para mí el mismo ambiente, como que el mood, cuando esta chica va a la fiesta, como que realmente son retos virales, podría decir así, pero también es mucho acerca del uso de sustancias en estas fiestas. Cuando estaban con la mano y todos estaban reuniéndose, parecía más que iban a hacer uso de ciertas sustancias en la fiesta. Y ejemplifica muy bien el camino justamente de estas, ya que cuando estás en una situación emocional, mentalmente mala, y haces uso de estas sustancias, pues muy probablemente te vayas al abismo, justamente como esta chica. Y terminó afectando también a las personas cercanas a ella, a su papá, a sus amigos, a todos. Entonces para mí esa es la analogía de esta película. Como les dije, los puntos buenos son el maquillaje, los movimientos de cámara son muy originales en algunas partes, y esto sí llama la atención. También el diseño sonoro. Y también me gustó la historia. O sea, rememorándola, como que al inicio dije, está un poco medio de hueva, que no te asusten, ni nada, por lo menos a mí no me asustó. Pero viéndola, la película pone mucho peso en la historia, y en lo que estás viendo en la pantalla, y termina siendo este misterio que tienes que resolver también, sobre qué está pasando con los personajes. Cuando algunas películas ni siquiera tienen una buena historia, y ponen más peso en los sustos, o en los monstruos, qué tangor pueden ser, cuánta sangre, qué es lo que hacen, qué tan retorcido esté. Hay muchas películas de terror que se van por ese lado, pero esta película no. Esta película se va más a la historia, y creo que es algo bueno, porque finalmente, si van a hacer nuevas películas, y si la historia es fuerte, nada más le tienen que subir dos o tres rayitas al terror, o a los monstruos, o a las situaciones, para poder hacer una película muy cabrona. Así que, sí estoy a la espera de la precuela, sin duda alguna. Lo malo, es que no asusta, finalmente una película de terror, vas a que te asuste. Fui con más personas, y realmente ninguna de las personas como que se asustó, aunque si hay momentos, hace que reacciones, hace que, hace que, si te mueves ciertos, ciertos puntos, pero como tal, no te asusta. Otro punto malo, es el ritmo, de repente sentí, también no está en toda la película, pero sí hubo momentos, donde como que, pasaba mucho tiempo, entre algo importante de la trama, y como que era relleno, 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 y otra vez, algo importante en la trama. Y sí sentí esas partes aburridas, de que literal, sí hay partes donde puedes sacar tu celular, y no te pierdes de nada, a pesar de que sea como que un misterio la película, no es el misterio, o sea, es muy fácil de saber lo que está sucediendo, y no necesitas poner tanta atención a toda la película, y creo yo que eso se debe a la falta de ritmo, pudieron agilizar muchas cosas, incluso añadir otras cosas, hay relleno, por así decirlo. Y el otro punto negativo, que yo no sé ustedes lo que piensen, pero en un inicio como que se banaliza, vaya, es algo como de divertido, de chills, de fiesta, el involucrarse con nuestros espíritus en las fiestas, con la mano, y todos están divirtiéndose, se están riendo, están grabando, están tomando, y a mí eso hizo que a la hora ya, de cuando se pusieron serias las cosas, yo no me pudiera tomar en serio, todo lo que estaba pasando. Eso no sé si sea un error, yo lo pongo en cosas malas, porque como dije, hizo que cuando la película se puso más seria, y cuando las cosas ya estaban escalando más y más, no sentí como que este terror, esta tensión, este miedo, porque los mismos personajes de la película se burlaban de lo que pasaba, los mismos personajes de la película constantemente querían meterse demonios dentro de su cuerpo, y era como una especie de droga, repito, está súper metida ahí la analogía con las drogas. Entonces finalmente, tú como espectador, al ver que los personajes principales no se toman en serio, los peligros que están pasando, los que pueden vivir o los que pueden pasar, y como no sabes que tanto realmente le están jugando al vergas, jugando con demonios y espíritus, porque parece divertido, cuando llega la hora de la verdad, y cuando eso ya se convierte en algo perjudicial para ellos, no te impacta tanto. Eso fue lo que a mí sucedió, y siento que es un problema. Si al inicio te muestran como que la última de las consecuencias de lo que sucede cuando están utilizando la mano para comunicarse con monstruos, al inicio lo hacen, pero al inicio no sabes que esa parte se conecta con la otra, termina siendo también un misterio. Creo yo que faltó poner la mano, y también faltó hacer más seria como que todo este ambiente de la mano, para mí, para mí, porque no sé, a lo mejor a alguien sí le gustó que fuera visto de esta manera como divertida, pero siento yo que a la hora de la ejecución, le quita mucho impacto, le quitas mucha seriedad, cuando ya te quieres poner serio, así es que tus personajes se están divirtiendo, y le están pasando chido, metiéndose fantasmas, como pinches tachas. Finalmente, yo le doy de calificación un 6. Para hacer la primera película de estas personas, estuvo bien, la historia les digo está sólida, el diseño sonoro está sólido, todo es una película muy sólida, creo que lo podría describir así, muy, muy sólida, y si van a hacer otra película, ahí es cuando ya le tienen que subir dos, tres rayitas, tanto como que al volumen, a los monstruos, este, a todo, a todo le tienen que subir, porque para una película de terror, le faltó terror, y le faltó este impacto, que llegan a causar las películas de terror, este miedo, que te llegan a causar las películas de terror, esta película falla en eso, pero aún así, es muy sólida, con lo que quiere contar, con la lógica de lo que quiere contar, dentro de su mundo, claro, y en cómo está hecha, los momentos de tensión, el maquillaje, la actuación, la dirección, también la dirección de cámara, todo está muy conciso, está sólido, nada más les falta subir unos tres rayitas, a la perilla de terror, para que ya pueda ser una de estas películas, súper cabronas, aún así, yo sé que muchas personas la van a disfrutar, sé que a otras personas les va a dar miedo, a mí no me dio miedo, entonces, para mí, pues, esa es una parte de las películas de terror, por eso, pues, sí le bajo la calificación, pero estoy emocionado para ver la siguiente, porque se está, se está diciendo que va a haber otra película, y creo yo que si a esta le fue bien, y no tiene tanto, tanto terror, no tiene tantas cosas que pueden explorar, de este bello género cinematográfico, que me emociona ver lo que pueden lograr, y eso sería todo, voy a traer la reseña de las tortugas ninja, se los juro por elito Maradona, pero creo que voy a traer primero Blue Beetle, no estoy muy seguro, recuerden que los martes, ayer no pude subir video, pero bueno, los martes son de reviews de películas, así que estén atentos a mi Instagram, ahí hago una encuesta, de qué película quieren que haga reseña, ganaron las tortugas ninja, pero ahí fue más allá de mi poder, a ustedes les gustó, no les gustó, les gustan las películas de terror, ya nos estamos preparando para Halloween, y me gusta, porque creo que vienen varias películas de terror, vamos a estar viendo algunas, y nada, nos vemos. vamos a ver, Gracias.